Eres un arco iris De múltiples colores Tu valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa ancha lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor Del cerro los placeres yo me pasé al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Porteña buena moza no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social Pa' mi vida Pedro Montt Como tú no hay otra igual Más yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi ensueño Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Con todo mi corazón A este último confío Con todo mi corazón Yo te vuelvo a contemplar Con todo mi corazón Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Como tú no hay otra igual Con todo mi corazón Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Valparaíso de mi amor Con todo mi corazón Con todo mi corazón